Música Durante la semana el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, encabezó diversas actividades que a continuación lo presentamos. El gobernador Gavino Cue se reunió con integrantes de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixlán de Juárez, con quienes abordó temas relativos a las obras que se ejecutan durante el presente año en sus comunidades. Los servidores públicos hicieron un recuento de obras y acciones realizadas a través de la mezcla de recursos en materia de salud, caminos y seguridad. También se hizo la proyección del ejercicio 2016 con autoridades municipales que asumirán funciones el próximo 1 de enero. Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el estado de Oaxaca, el 30 de noviembre se inaugura una nueva etapa en la historia de la impartición y procuración de justicia en el estado. Así lo consideró el gobernador Gavino Cue Monteagudo. Por su parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, Gilberto Higuera Bernal, destacó que Oaxaca es referente en juicios orales y detalló que en la entidad se construyen 13 centros de justicia, de 23 que se tienen contemplados edificar en las ocho regiones del estado. En cinco años de gobierno, se han invertido más de 380 millones de pesos en la construcción, rehabilitación y remodelación de 30 mercados en siete de las ocho regiones del estado. Esto lo informó el gobernador Gavino Cue al inaugurar el primer mercado orgánico, el Pochote, así como las remodelaciones en el 20 de noviembre y el mercado de la Merced. En estas obras se invirtieron más de 68 millones de pesos, en beneficio de 522 locatarios. Estos centros comerciales tradicionales ahora cuentan con servicios de Internet gratuito, cajeros automáticos y cámaras de seguridad. El gobernador Gavino Cue y el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, inauguraron el Corredor Turístico de Bahías de Huatulco, cuya inversión fue de 273 millones de pesos, obra que se aprovechará para la construcción de una zona hotelera residencial para atraer más turistas. También se puso en marcha el Camino Escénico y Proyecto del Violín, los cuales comprenden más de 7 hectáreas que servirán para el comercio, con lo que se impulsará el desarrollo económico del destino. El proyecto tuvo una inversión superior a los 194 millones de pesos. Asimismo, durante su gira de trabajo por la costa, El gobernador Gavino Cue, acompañado del secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, inauguró en Zipolite la Ruta de la Costa, que está integrada por seis municipios, entre ellos San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec y Santa María Huatulco. La ruta cuenta con diversos atractivos naturales y certificados como el Blue Flag y el Earth Check Gold, único en Latinoamérica, que lo distingue como destino de calidad. Para impulsar esta estrategia turístico-económica, se invirtieron 400 millones de pesos en la mejora de imagen urbana, conectividad aérea y terrestre. El gobernador Gavino Cue Monteagudo y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, se reunieron para revisar las estrategias de seguridad de la entidad, a fin de garantizar la aplicación de la evaluación del desempeño al servicio profesional docente. Los funcionarios analizaron los operativos en las sedes en las que se aplicarán los instrumentos de evaluación, así como las acciones de acompañamiento para que las y los maestros puedan ingresar a las mismas. Acordaron dar seguimiento puntual al desarrollo de la evaluación y no permitir acciones fuera de la ley. En Huatulco, el gobernador Gavino Cuey y su gabinete legal y ampliado atendieron las demandas de la región costeña en la edición número 57 de la Audiencia Pública. En este marco, hizo la entrega simbólica de becas de alimentación y recursos económicos del programa Autoempleo Juvenil, que beneficia a 30 estudiantes y 10 emprendedores de la costa. Asimismo, el mandatario estatal entregó una planta de café a las autoridades de San Miguel del Puerto, comunidad donde se plantarán 300.000 ejemplares, lo que representa una inversión de 3 millones de pesos. A esta audiencia pública, la penúltima de 2015, asistieron 256 personas que presentaron 287 solicitudes, de las cuales 30 fueron atendidas personalmente por el gobernador Gavino Cuey debido a la complejidad de los temas.